...hoy a ser la noticia de la imputación de Ignacio Romaní en el caso de Quality Food... ...¿cuál es el posicionamiento del PSOE al respecto de esta noticia? Bueno, nosotros, esta noticia lo único que nos deja es nos llega a confirmar... ...cuál es la situación verdadera del señor Romaní... ...nosotros hemos anticipado y hemos denunciado permanentemente... ...que haciendo su uso de miembro del Comité Ejecutivo de Zona Franca... ...que ha gestionado el papel y el trabajo de la Abogacía del Estado... ...que a todas luces es la encargada de investigar y defender los intereses de Zona Franca... ...ante el proceso de Quality Food... ...y en estos momentos y ante su imputación por el juez... ...que está llevando el proceso de instrucción... ...no deja de confirmar que el señor Romaní está haciendo un uso de su potestad... ...al ser miembro del Comité Ejecutivo de Zona Franca... ...precisamente cuestionando esta labor de la Abogacía del Estado... ...y en estos momentos su imputación lo único que nos lleva es a pedir su cese... ...su salida del Comité Ejecutivo... ...puesto que el Comité Ejecutivo que tiene que velar por los intereses de Zona Franca... ...no es el órgano adecuado para que el señor Romaní en este momento imputado... ...igual que el señor Fedriani como director general también del Ente... ...pues estén al frente de una institución... ...que lo que tiene que hacer precisamente es velar... ...porque se esclarezca lo sucedido... ...y no para hacer un uso partidista como a todas luces se está haciendo. ...la petición de ese exceso, de esa dimisión... ...la se es extensiva también al Ayuntamiento y a todos los lugares donde puede estar Romaní. En este momento lo que entendemos es que si hay una causa, un proceso judicial abierto... ...como en el caso del tema de Quality Food... ...el señor Romaní lo que tendrá que hacer es apartarse... ...precisamente porque es un órgano en el que se están tomando... ...y se están deliberando cuestiones muy relacionadas con el proceso de Quality Food... ...de hecho hay que recordar que nosotros entre la petición de información... ...que estamos solicitando en Zona Franca... ...hemos solicitado acuerdos de determinados comités ejecutivos... ...en el que el propio señor Romaní estaba cuestionando la labor de la abogacía del Estado. Ha conocido la imputación de Ignacio Romaní por el caso de Quality... ...¿cuál es la posición que desde Izquierda Unida se tiene al respecto? ¿Qué planteamiento tenéis que vais a pedir? Sí, para el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre todo respeto a la justicia... ...e igualdad para todos, ¿no? Algo que ellos no practican, pero para nosotros nos parece que es fundamental... ...de que el Partido Popular tenga el mismo criterio con esta imputación... ...que con cualquier otra imputación sean o no de su partido. Ellos no lo hacen, ellos como estamos viendo últimamente en Cádiz... ...son implacables con los débiles, con los parados, con los baratelleros y tal... ...pero muy sumisos con los fuertes. Yo creo que están dando una imagen ya de descomposición... ...y nosotros, Izquierda Unida, absoluto respeto a que la justicia actúe... ...sin mediación, interferencia y se aclare el tema. Hay una cosa clara y es que hay dos tipos de responsabilidades... ...la penal, que ya dirán los jueces, y la política. En política está claro que cuando se vota se es corresponsable de lo bueno... ...o de lo malo que proceda después de esa votación. Y en este sentido será la justicia, pero continuar en el cargo... ...sería un tema de su ética moral o política, no de que le digamos que se vaya. Porque para Izquierda Unida le damos mucha importancia al voto... ...y lo de irse o no irse lo tienen que quitar y lo deben de quitar... ...los que le han puesto, que es el pueblo de Cádiz. ¿Las responsabilidades políticas se deben parar en el propio Romaní? ¿Creéis que deben ir más arriba? No, evidentemente, evidentemente. La presidenta es la alcaldesa de Cádiz, doña Teófila Martínez. Y con todo mi respeto a todas las mujeres, no es un florero. Está allí, es responsable y no solamente está allí para echarse la foto... ...con el ministro de turno y ofertar 5.000 empleos... ...que luego, como vemos, no se cumplen. ...es responsable para que ahora salta al ruedo y defienda a su mozo de espada. Lo que pasa es que, bueno, esta señora últimamente va de fracaso en fracaso. Tenemos en Cádiz 30.000 razones en un sobre... ...y tenemos la ética de no querer quemar a nuestra ciudad... ...y no poner en un brete día a día que tendríamos motivo a nuestra alcaldesa. Nuestra alcaldesa no se aclara todavía con esa supuesta, no digo imputación... ...sino digo, evidentemente, los papeles de Bárcena, donde aparecían los 30.000 euros. Y ella parece ser que eso no va con ella. Y últimamente en Cádiz nada va con ella, ni los homenajes, ni el tema zona franca. Le da igual, lo mismo que hizo con los dos anteriores imputados, suponemos que era con el señor Romaní. Y en ese sentido me parece que hace una política últimamente de oscurantismo... ...y de ocultarse a los problemas que tiene en Cádiz. Doña Teófila Martínez se les ha acabado el cuento, como decía la comparsa de Antonio Martín. O sea, ya no da para más. O sea, ya no da para más. Es un lastre para Cádiz y, además, no reconoce que hay un pueblo que quiere trabajar, que quiere luchar... ...y que ella no hace nada, solamente mamotretos, fotos. Y ahora, cuando llega el momento de posicionarse, pues suponemos que dará la callada por respuesta... ...y esperará y tirará balones fuera. De todas formas, para Izquierda Unida. Nos gusta que la ley sea igual para todos, que quien la haga la pague. Y estoy hablando para todos, o sea, que no nos escondemos. Es decir, casi implagable, con Gürtel, con Los Eres, con Bárcenas, con Zona Franca... ...pero dejemos trabajar la justicia y luego la responsabilidad política... ...que cada uno las tome según su ética y su moral.